¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Zab! ¡Hola! ¿Cómo estás? Un beso. Bienvenida. Hola. ¿Estás en tu casa? Toma asiento. Gracias. Bueno, tenemos muchísimas cosas que preguntarte de este Samsung Mad Fan Fest. Vamos a empezar, si te parece, porque la primera edición, la del año pasado fue en Madrid. Este año se lleva a Barcelona. Es para llegar a más gente, ¿verdad? Cambiar de ciudad y poder encontraros con los seguidores en principio que son de allí, de Barcelona. Sí, para mí es genial que sea este año en Barcelona porque es mi ciudad, es la ciudad donde he vivido prácticamente toda mi vida. Y aparte, bueno, en Barcelona también hay mucho fandom que tenemos y también está bien ir trasladando al Festival de Ciudad para poder acercarnos a los seguidores que están repartidos por toda España. Claro que sí, además este año se esperan unas 10.000 personas. ¡Qué barbaridad! Que no está nada mal. ¿Y cómo se están viviendo estos días previos esta semanita? ¿Te han dicho ya algo los fans? Bueno, la verdad que muchos me están enviando tuits de imágenes del año pasado, de lo que viene en el escenario, que ganas otra vez. Hay gente que incluso se está desplazando a Barcelona para poder ir al festival. Y nada, nosotros muy emocionados. Además, este año va a tener un tinte como más personal porque va a haber más talleres, más meet and grits, encuentros, más de tú a tú, en el que aparte de poder desvirtualizarnos y ver que somos gente normal... Que es tangible, que se puede tocar. Sí, que somos de verdad. Pues nos podremos poner como manos a la obra con cosas que hacemos normalmente en nuestros vídeos y que ellos van a poder participar con nosotros como más interactivos. ¡Qué guay, qué guay! Bueno, a ver, ahora enseguida hablaremos de tu presencia, de lo que vas a hacer allí el sábado, pero de todas las actividades que hay organizadas en el Samsung MadFan, ¿qué es lo que más te llama la atención, lo que más te apetece? Pues, no sé, es que la verdad hay muchas cosas, pero por ejemplo, me estaban comentando, Delantera 09 me ha chivado que va a hacer una actuación mezcla de fútbol con rap. Y estoy deseando a ver qué hace porque la verdad creo que me va a sorprender muchísimo. Por ejemplo, tengo ganas también de ver a Soy una pringada porque yo la conocí como justo al principio cuando estaba empezando, que había tenido un par de vídeos que se habían viralizado muchísimo. Y ahora está, vamos, arrasado. Y yo no la conocía de nada y fue como un contraste de ver a alguien tan hater de la vida en general, pero no sé, era, o sea, para mí fue un shock conocerla. Y entonces me hace ilusión ver cómo ha evolucionado en todo este tiempo que para ahí ha sido todo un boom y no sé, digamos que la imagen que yo proyecto en internet es un poco el contrapunto, ¿no? Yo tengo una imagen más dulce y tal y ella es súper hater de la vida, pero yo secretamente soy muy fan del mundo hater, así que también me hace mucha ilusión ver a Oronplay, que va a estar en el escenario, los dos mega haters de internet. Así que vamos a ver qué hacen. Bueno, hay mil planes y luego, por cierto, hay una parte que está dedicada a los padres, para que los padres, claro, acompañan ahí a los hijos a que disfruten y ellos también tendrán derecho a pasar sobre él. Una zona de Coembes, ¿verdad?, que ha organizado allí porque, claro, va mucha gente joven, menores y los padres a veces, pues bueno, se aburren. Tienen espacio este año, ¿verdad? Sí, es genial porque además promueve algo que yo siempre intento defender en mis vídeos, que es el reciclaje, cuidar el medioambiente, y aparte es una zona donde poder dejar aparcados a los padres que descansen mientras sus hijos se divierten. Oye, qué chulo, ¿a ti te apetecía estar más cerca de tus seguidores otra vez, volverte a reunir con ellos? Sí, la verdad que me hace mucha ilusión poder repetir este año. El año pasado estuvimos en el escenario, también tuvimos ocasión de Meet & Greet, pero este año está bien porque hemos organizado también un concurso, que es el Samsung Creator, donde había diferentes personas que podían participar, bueno, en realidad podían participar todo el mundo, subir un vídeo a YouTube y conseguir como una especie de catapulta para transformar su carrera como creador de contenidos y tener ese impulso, ahora que está tan saturado el mercado, pues poder tener en la ayuda de Mía y de otros youtubers para realizar su carrera y crear contenidos así interesantes. Bueno, ya me hubiera gustado a mí enterarme de todo esto antes. En casa yo creo que están diciendo, yo quiero ir al Samsung MadFan. Pero a ver, es que podéis ganar una entrada para ir al Samsung MadFan este mismo sábado en Barcelona. ¿Cómo? Sí, es entrada doble además, dos personas, tenéis que participar como siempre en nuestras redes sociales, y tenéis que responder, atención, a esta pregunta que la voy a leer. A ver, ¿a quién te llevarías al MadFan, al Samsung MadFan y por qué? Bueno. Importante, el hashtag, al MadFan con el hub, muy fácil, y mencionarán a los topicoles. Pues ya está. El ganador, entrada doble, el tiempo, mañana es el tiempo límite, es decir, mañana damos aquí el nombre del ganador. Son cinco, ¿eh? Corre, corre, corre. Cinco entradas dobles, o sea, diez personas vais a poder ir este sábado a Barcelona. Oye, a participar, ¿eh? A participar. Silvia Salas, que ha sido un súper placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Silvia. Gracias a vosotros.